Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de por qué mi móvil me pide la cuenta de Google después de formatearlo. Dependiendo de problemas que presente un móvil, se suelen usar medios diferentes para repararlos. Muchos se valen del reseteo y si esto no funciona, proceden a formatearlo. Ante una acción de esta clase, lo normal es que se pierdan los datos del celular, por la depuración empleada. Una gran cantidad de personas se preguntan por qué su teléfono móvil después de formatearlo le pide ingresar una cuenta de Google. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, los teléfonos móviles en la actualidad son completamente fundamentales, ya sea para trabajar, comunicarte, etc. Pero algo completamente normal de realizar en un teléfono móvil es un formateo. De hecho, se recomienda hacerle un formateo cada cierto tiempo. Para mantener el teléfono móvil lo más limpio posible. Pero lo cierto es que te puede suceder que en alguno de estos formateos, te solicite la cuenta de Google para poder ingresar. Y lo cierto es que en algunas ocasiones, la empresa de Google hace que todos los teléfonos tengan una marca de propietario. Esta se genera por medio del correo electrónico que colocas para registrar tu cuenta de Google. Esta no solo da acceso a funciones como Gmail, Play Store, Google Maps, etc. Sino que también pone a la disposición la posibilidad de rastrear el móvil en caso de que te lo hayan robado o en caso de que se haya perdido. Entonces, cuando procedes a formatearlo, queda casi como nuevo. Por eso te pide que introduzcas otra vez la dirección de correo electrónico que colocaste al principio. Esto para evitar de que si pierdes el teléfono móvil, otra persona lo pueda utilizar simplemente con formatearlo. Por lo que si te venden un teléfono móvil que tiene esta limitación de la cuenta de Google, lo más probable es que sea un teléfono robado. Y en este caso, no te voy a recomendar que lo compres. Ya que si no fuiste el primer propietario de este teléfono, vas a necesitar contactarte con él para que te dé el acceso a la cuenta de Google y así poder cambiarla en el teléfono móvil una vez hayas accedido, simplemente eliminándola y colocando otra como principal. Que de hecho, si no sabes cómo hacerlo, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer acerca de por qué mi móvil me pide la cuenta de Google después de formatearlo? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.